Somos hombres y mujeres de acción. Nada me ha impedido entrar en el fuego. Nada me ha impedido sentirme como un pez en el agua. Nada me ha impedido vivir con armonía. Para trabajar, enseñar y aprender, no tenemos límites. Con la ley 223, tenemos la capacidad de exigir nuestros derechos. No permitas la discriminación. Denuncia al 800-10-2555. ¡Dale vida a tus derechos! ¡Dale más vida para vivir bien!